Bueno, para hablar de muchos temas, fundamentalmente el Día del Trabajador que se avecina, creo que ustedes son una agrupación de trabajadores, fundamentalmente, ¿y hay para festejar este año? Bueno, sin duda que siempre vamos a quedar con las ganas de festejar todos, y es verdad que es una idea que lo bueno sería que todos estemos festejando el tener un trabajo que es tan difícil, y también en forma solidaria con aquellos que perdieron el trabajo que realmente no tienen sus expectativas, digamos, realizadas. Y esto de la pandemia hizo estragos, ¿no? En el trabajo de los argentinos, de los sanjuaninos particularmente, en muchas agrupaciones que como ustedes colaboran con los trabajadores, y lamentablemente muchos son los trabajadores y compañeros de esa agrupación que tuvieron que dejar el trabajo. Nosotros tenemos, lamentablemente representamos uno de los sectores más castigados de la Argentina, que dejaron cuatro o cinco años para atrás con la época neoliberal, digamos, en el cual fue muy difícil. Fue una época donde quedaron muchos trabajadores sin trabajo, y bueno, donde comenzaron a participar de lo que son los programas de gobierno, ¿no? Para aquellos que son desocupados, hablemos de lo que llamamos hoy el potencial trabajo. Bueno, ese número fue creciendo enormemente en aquella época, y bueno, en la actualidad la idea es ir virando hacia el trabajo, ¿no? Tenemos que decir que aquellos que... O sea, que se transforme, que esos planes, que esos programas, se transformen en trabajo legal, definitivo. Sin duda, es la idea, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún país que se sostenga con planes. Nosotros como organizaciones también tenemos una mirada en la cual queremos que esos trabajadores recuperen el estatus que tuvieron en alguna época de que dignamente estar en un trabajo formal. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo como para eso? ¿De qué manera están colaborando con los trabajadores? Bueno, nosotros estamos, en la actualidad, estamos formándonos, capacitándonos, educándose. Las personas que no terminaron sus estudios están estudiando. Bien. Las personas que están hoy trabajando en unidades productivas, generando su propio trabajo también. Porque queremos decir que participamos en distintas tareas sociocomunitarias, socioeconómicas, en las cuales, bueno, por ejemplo, ahí, si ustedes están viendo seguramente las fotos, están viendo gente que está colaborando en los barrios, que está levantando salones sociocomunitarios. Otros venden sus productos y, en definitiva, están ahí tratando de ganar esa otra parte que el Estado no les da, ¿no? ¿Esos serían microemprendimientos productivos independientes o tipo cooperativas? Las dos cosas. Las dos cosas. Primero empieza como un emprendimiento propio. Propio. Donde juntan sus recursos, sus ideas, y comienzan a proyectarse en una unidad productiva. Ahí estamos viendo, imagínese. En una unidad productiva, en la cual tiende a meterse, digamos, en la cadena económica, en el mercado común. ¿Para qué? Para poder vender sus productos. Seguro. Tenemos un equipo de construcción que construye muy bien. Y hoy se está formando como cooperativa de construcción. Así que, bueno, pensamos... ¿Tipo empresa constructora? Una empresa constructora. ¿Donde nosotros pensamos que, en la actualidad, tenemos que tener un poco más de diálogo con los gobiernos locales, municipales, porque hay una manobra muy importante que no está siendo tenida en cuenta y que da soluciones, digamos, a las gestiones municipales, digamos, como, por ejemplo, hacer una vereda. Y eso te iba a preguntar, las empresas esas que ustedes están generando, ¿están trabajando con el gobierno municipal o están haciendo obras privadas, particulares? Estamos haciendo obras comunitarias. Comunitarias. Obras que se acordaron, bueno, justamente en la época de pandemia salieron muchas obras, están en ejecución, terminándose. Y, bueno, lo que nos dio eso, la esperanza de que esa persona que se capacitó, trabajó, hizo su experiencia, tiene sus herramientas, ya se forman como cooperativas. Yo quiero comentarte que también estoy participando como agente territorial del INAES a nivel nacional. Y, bueno, una de las ideas es que tanto ellos como otras unidades productivas pequeñas sueñan el día de mañana ser autogestionados por ellos mismos y entrar en la cadena de valor, digamos, de la economía local. Procesión de mercado, claro, claro. Bueno, qué importante es esto, digo, qué importante es colaborar con el trabajador para que puedan emprender sus empresas. Y además de esto de las empresas constructoras, me estás hablando de otros emprendimientos también. ¿De qué tipo? Por ejemplo, los emprendimientos textiles. Hemos hecho contacto con algunas empresas muy reconocidas, textiles, que por ahí no pueden cubrir cierta necesidad y nos piden la ayuda de ellos. Está bien. Y, bueno, es una parte que ellos pueden lograr una parte económica extra, ¿sí? Y ahí involucrarse, digamos, con eso. Entonces, bueno, hay logros hechos en todo este tramo que hemos hecho en poco tiempo. Y en el caso de la paga, ¿cómo sería? O sea, cuando es individual, empresa propia, bueno, cada uno cobra su trabajo, ¿no? Pero digo, ¿en el caso de la cooperativa constructora? También se autogestionan como cualquier empresa, nombran un tesorero de ellos mismos y lo que ganan, bueno, pagan gastos y lo que les queda de ganancia lo reparten entre todo en parte igual. ¿Y están trabajando actualmente en el sector acá en Rawson? Tenemos en varios lugares. Estamos en Chimbas, donde tenemos una obra muy importante, dos terminadas, una a punto de terminada, una obra muy linda que después, bueno, los voy a invitar a que la vean. Hoy día tuvimos visita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que mira también eso, los progresos, los avances, y la verdad que se quedaron maravillados de eso. Y, bueno, tenemos textil, tenemos servicios también en calle. Nosotros tenemos que decir que diariamente compañeros hacen alrededor de entre 15 y 20 cuadras diarias de limpieza. Ustedes lo van a ver con los chalecos por las calles limpiando. Bueno, ellos cumplen con la resolución y las horas laborales que tienen ahí. Perfecto. ¿Y eso lo hacen en conjunto con la municipalidad? ¿Cómo es eso de limpieza de barrio? En algunos casos podemos articular, pero en otros casos directamente con las uniones vecinales, los clubes de barrio. Por ejemplo, hoy estamos limpiando hasta tres clubes de barrio. Ah, qué bien eso. Estamos sacando esa tarea. O sea que mucha participación tienen las uniones vecinales, que son instituciones de servicio que durante muchos años han, a ver, más allá de la sede social, de algún salón de usos múltiples, no han tenido actividades comunitarias. O sea, pocas actividades comunitarias tienen la... El dirigente vecinalista es muy importante, pero no tiene su peso propio dentro de la comunidad. Y esto que vos me decís, del trabajo con las uniones vecinales, es importante. Y más si se trata de limpiar las veredas, de limpiar las calles y ayudar al vecino. Sin duda. Además, tenemos que decir que tenemos... Es increíble ver la cantidad de personas que la integran a la organización. Por ejemplo, tenemos docentes que no entraron, no están trabajando como docentes porque por distintos motivos no se les dio. Y bueno, ellos son los encargados de formar los programas nuestros, de educación, de apoyo escolar, tanto para chicos de primaria como para chicos de secundaria. Y estamos elaborando un manual también de, digamos, de apoyo escolar, que bueno, lo vamos a editar como organización. Y son apoyos para chicos que necesitan ayuda para la escuela. Y que son muchos, sí. Que son muchos porque la pandemia todavía nos está dejando, digamos, Ha dejado mucha gente afuera del sistema. En esta primera etapa del año, estamos viendo que hay muchos chicos que están desertando. ¿Por qué? Porque, digo, de la secundaria, ¿no? Porque se les hizo difícil el año. Ellos recién empezaron este año realmente con la presencialidad. Y bueno, ahí están nuestros compañeros también ayudando a que puedan estudiar y que no aflojen el estudio. Porque con el estudio y el trabajo es como vamos a salir adelante. Bueno, y la mayoría de esa gente está cobrando gracias a esto que vos me decías antes, potenciar trabajo. Este es el potenciar trabajo. En algún momento, bueno, tuvimos distintos tipos de ayudas. O sea, el potenciar trabajo tiene que cumplir con una carga horaria y con una actividad que ellos eligen, digamos. Y bueno, están supervisados por nosotros. ¿De cuántas horas, más o menos? Sí, más o menos son cuatro horas diarias. Cuatro horas diarias. A veces se hacen jornadas más extensas. Y bueno, también... ¿Y estamos hablando de un monto mensual de...? Bueno, creo que están en algo así de hoy, en 19.500 pesos. Que hoy, digamos, no llega a nada a cubrir la canasta básica de alimento. Pero, como digo, tienen la verdad una valentía enorme de participar y no aflojar. Y bueno, están generando el otro extra, digamos, con el esfuerzo propio de ellos. Y a lo mejor esa base que ellos tienen y que ellos reciben a través del potenciar trabajo les ayuda para seguir con los otros, ¿no? Nosotros tenemos la satisfacción que hoy muchos de nuestros compañeros son excompañeros porque comenzaron a emprender o los llamaron de algún trabajo. Nos da satisfacción cuando... Porque esto es como la sala del hospital. En un momento el paciente tiene que ser dado de alta. En un momento tiene que volver a su actividad. Y creo que el trabajo dignifica. Por eso decimos que ellos son trabajadores de la economía popular. Bueno, y esto, ¿cómo se logra? Desde la agrupación Somos Barrios de Pío. O sea, se tira líneas como para que el trabajador de Potenciar Trabajo pueda llegar a lograr un trabajo formal en un futuro. Y nosotros estamos... O sea, líneas de conexión con empresas, con... Sí, tal cual. Tal cual porque cada vez que cruzamos una calle nos encontramos con alguien y estamos hablando con muchos empresarios que tienen la intención, la buena intención, de colaborar con esas personas y, bueno, darle una oportunidad. Así que, bueno, hay expectativas. Bueno, muy bien. La verdad que todo lo que se puede hacer por ese tipo de personas que están en un trabajo informal, como se dice, es poco, ¿no? Porque en realidad no solamente son carencias económicas y de dinero, sino también sociales, psicológicas, de salud, de viviendas. O sea, todo tipo de ayudas necesitan. Y nosotros tenemos personas que ya son más bien adultas en camino de jubilarse, que no tienen posibilidades. Miramos mucho eso, ¿no? Cuando hacemos las incorporaciones de compañeros, de darle la oportunidad a ellos porque, bueno, también pueden, digamos, los podemos contener. Es cierto eso de la contención psicológica, afectiva, también. Nosotros como organización también tenemos la humanidad, digamos, de que ellos participen, se conecten y puedan sentirse que son útiles, ¿no? Y son muchas las personas que están, digo, de edad, porque lamentablemente en este país se ha instituido como que uno supera los 50 años y ya es viejo para tener trabajo. Sí, sin duda. No sé por qué. Porque una persona de 50 años está en una vida activa, totalmente laboral, mucho más. Son los temas que tenemos que abordar, digamos, de verdad. O sea, de verdad tenemos que darle la posibilidad. Nosotros tenemos personas jóvenes, pero las personas mayores necesitan la posibilidad de terminar ese periodo y para poder el día de mañana jubilarse. Yo creo que es un tema pendiente, ¿no? Entre lo que nosotros tenemos y en sí todos los que trabajamos en la comunidad como política, digamos. Y a esas personas que están cerca de jubilarse, ¿cómo trabajan? ¿Cómo a través de este trabajo, digo, ¿les sirve como para lograr el día de mañana una jubilación? Sí, el potencia de trabajo tiene múltiples y diferentes vías que producen que esa persona pueda jubilarse. Tengamos en cuenta que un potencia de trabajo puede ser monotributista social y a raíz de ese monotributo social, que no lo tiene que pagar, el Estado le hace el aporte de esa contribución, puede tener obra social y un pago adicional para el tema de la jubilación. Siempre esperamos que ellos vuelvan a trabajar realmente. Esa es la realidad. Pero bueno, hay un equipo que trabaja con eso para hacerle todo ese trámite. ¿Y vuelven o es difícil? Nosotros creemos que sí, o sea, es todo, las cuestiones son... O sea, se dan las distintas posibilidades, variadas. Se dan las distintas posibilidades. Algunos vuelven, algunos no, algunos se jubilan con el potenciar. ¿Es así? Es así. Son un grupo que no es tan grande, pero que nosotros damos una prioridad porque son las personas que nos dan experiencia, nos aportan un montón de cosas que, la verdad, que nos ayudan bastante. Por ejemplo, los equipos de construcción están dirigidos por personas mayores. Claro. Y bueno, tenemos también un área cultural que son todos adultos mayores también, que enseñan folclor y esas cuestiones. Qué bien. Son conducidos por ellos, sí. Bueno, y estamos hablando de qué número de personas, cuánto. En realidad. Bueno, nosotros, nuestra organización contiene a más de 250 personas. 250 personas. Sí, y hay un universo más grande, digamos, a nivel San Juan, que, bueno, estamos esperando que realmente nos llegue este tiempo, ¿no?, de pasar de esta situación al trabajo formal. De hecho, el Gobierno Nacional está hoy implementando la... Hace poquito estuvieron entregando maquinarias, nosotros también, con esas máquinas que las cuidan muy bien. Ese también es un tema muy importante. Hay que destacarlo eso, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Ellos se encargan de mantener sus máquinas porque saben que con eso... ¿Qué tipo de máquinas recibieron? Bueno, recibimos la mayoría de las máquinas que componen una, digamos, una pequeña constructora, las hormigoneras. Ah, para la empresa constructora. Para la empresa constructora. También festejar un día... Seguro, feliz. Un día de felicidad. Feliz junto a su familia, que es el objetivo, ¿no? Lo importante es que están contenidos, digamos. Entonces, bueno, y a partir de ahí, bueno, el resto queda un camino largo, digamos, para transitar. Pero, bueno, lo estamos haciendo con mucha esperanza. ¿Dónde están, digamos, cuál es la sede social de ustedes? Bueno, nosotros no tenemos sede social. Cada lugar está representado en los departamentos, 11 departamentos de San Juan. Por ejemplo, desde los distintos lugares que nos ven, desde los distintos departamentos, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes todas aquellas personas que tienen intenciones justamente de sumarse? Perfecto. Nosotros tenemos una página de Facebook, que la verdad nos sirve muy bien de comunicaciones, Somos Barrio de Pie San Juan. Bien. Bueno, ahí van a encontrar... Facebook, Somos Barrio de Pie San Juan. Somos Barrio de Pie San Juan. Y, bueno, ahí van a ver muchas de nuestras actividades. Y ahí respondemos los messengers que nos envían. Bien, los mensajes y los chats. Los mensajes y los contestamos. A veces atendemos consultas que son generales, ¿no? Hay gente que nos pregunta sobre su plan, sobre su proyecto. Bueno, y nosotros, además, podemos contestar más cosas que las que podemos dar. Bien, bien. ¿Es solamente a través del chat del Facebook? ¿Número de celular? ¿Eso no? Sí, por ahora no. ¿Por ahora no? Pero, bueno, estamos atentos. Nosotros siempre estamos contestando y respondiendo a las preguntas y inquietudes. Bueno, Mauro Godoy, ha sido un placer recibirte. Esperemos que tengan realmente mucha suerte en el futuro. Que puedan festejar un día del trabajador feliz porque, por lo que vos me estás contando, en base al trabajo que están haciendo muchas de estas gentes, ya se está volviendo paulatinamente a re-incentrar en el mundo laboral legal, formal. Y ese es el objetivo, seguramente, de ustedes, ¿no? Ese es el objetivo, sin duda. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Bueno, en cualquier momento los esperamos nuevamente. Cómo no, gracias. Bueno, muy bien. Mauro Godoy, de la agrupación Somos Barrio, de pie el trabajo que están...